El líder del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, visitó Chihuahua para acompañar al Magisterio Local y además celebrar el aniversario de la Batalla de Puebla, con un acto conmemorativo llevado a cabo en la Escuela Primaria Miguel Aumar. Dirigente sindical, llegó acompañado al Secretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yañez Herrera, así como el Secretario de la Sección Octava de Educación, Alejandro Villarreal, con quien estuvo un diálogo previo a observar las condiciones de educación en Chihuahua, así como el recorrido por el que será el Hotel del Cente en la zona centro. En la primaria saludó a los presentes y apreció la muestra cultural que realizaron los alumnos de la primaria, que tocaron algunas piezas musicales del cantor Juan Gabriel con la Orquesta Infántica, además de aclamación para recordar la victoria de Ignacio Zaragoza el 5 de mayo de 1962. El líder magisterial chihuahuense Alejandro Villarreal agradeció la presencia de Juan Díaz de la Torre y refirió a la coordinación con que se ha trabajado por los maestros chihuahuenses, gracias al apoyo y además del Estado para brindar condiciones apropiadas para su labor. Muestra de ello son los buenos resultados obtenidos en la pasada evaluación docente, que colocó a Chihuahua entre los mejores 5. Además, de que en la entidad han sido mínimas las inquietudes por parte de los maestros, a diferencia de otras entidades. Por su parte, el líder magisterial felicitó por el orden y trabajo que han realizado los docentes chihuahuenses, que ponen un ejemplo de cómo debe venir el gremio para hacer bien su trabajo y mostrarse sólido ante la sociedad. Comentó que su visita se debe para analizar los avances del Cente, así como los trabajos del hotel que se van desarrollando en la zona centro, que serán en beneficio también para el Magisterio Chihuahuense y sus familias, y también para observar el Centro de Quinoterapia que realiza el Sindicato de la Sección 42. Estuvo también más tarde acompañando a los jubilados del Sindicato y Magisterio para reiterarles su apoyo y que serán maestros hasta su muerte, por lo cual cuentan con esta organización para defender sus derechos.